La visita del presidente Trump a Corea del Norte ha reactivado el diálogo con el régimen comunista, pero los resultados concretos de esta diplomacia típica todavía están por verse. El papel de su hija Ivanka en las últimas reuniones con jefes de gobierno ha sido blanco de duras críticas. Cristina Londoño tiene reacciones. El encuentro ocurrió hace más de 48 horas, pero la imagen de una muy incómoda Ivanka Trump tratando de hacerle conversación a los líderes de Gran Bretaña, Francia y Canadá ya se ha hecho viral y las críticas se multiplican por minuto. Para algunos puede ser un shock, pero ser la hija de alguien no es una calificación profesional, dijo la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. Y ahora está metiendo a su familia en estos encuentros como que si fuera una vacación para ellos. Pero el azote mayor es contra el presidente por esta cumbre que organizó vía Twitter. convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en pisar territorio norcoreano. Lo hizo violando todas las leyes de la diplomacia tradicional, porque el dictador Kim Jong-un no se comprometió a nada a cambio. Y con música y cámara lenta ya está usando el encuentro para propaganda política. A diferencia de los críticos defensores del presidente, aseguran que gracias a su capacidad de improvisar y de dar sorpresa, Estados Unidos está más cerca que nunca de lograr que Corea del Norte abandone su programa nuclear. El Papa Francisco está del lado del diálogo. Saluto y protagonisti. Aplaudió a los protagonistas del encuentro y envió sus oraciones para que el gesto lleve a la paz. Pero los incrédulos parecen ser más. Qué bonito la fotografía y llegó a un país donde nadie, ningún presidente de los Estados Unidos ha estado. Y... Al igual que Corea, cree que Kim Jong-un se está aprovechando de la vanidad de Trump, mientras mantiene la amenaza nuclear. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Pele.